Marcando y guiando el camino, digan lo que digan, digan lo que digan, SEVEN, SEVEN, LA DESTRUCTORA Ignacio Diapa, THE MANAGER Me detiste en mi corazón, y en mi alma tu nombre grabé, lo más lindo que brinde el amor, lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz, y un hechizo el tono de tu piel, no me dejes con esta ilusión, de darte cariño Eres la reina, más linda, que ha creado mi Dios, y yo he sentido el encanto, que hay en tu mirar Mi reina linda, mi mundo, le falta tu sol, con esos ojos, color miel, me hace suspirar Yo quiero habitar, en ese mundo que vives tu, déjame soñar, con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorar, en el cielo azul, de tu intimidad, mi Diosa humana, mi reina linda Mi Diosa humana, mi gran amor, mi sentimiento, solo es de ti, dueña de mi alma, y la ilusión que me domina Me hace feliz, dueña de mi alma, y la ilusión que me domina Yo sé bien que te voy a adorar, toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar, mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste, cuando yo más te necesitaba Señalando, el camino menos doloroso Me brindaste, lo más tierno que nace del alma De tu vida, me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, me mima, me ama Una sirena encantada, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura, con una palabra Como por arte de magia, me lleva hasta el cielo Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma Su vida, es mi vida Su alma, es mi alma No te pienso detener, si te vas a marchar Si me vas a olvidar, y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor, alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo volé, en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal Mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tú la vivías Que tan solo en mi sitio santo amor En ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Se ven Creo que es mejor despedirnos Es triste y muy duro, lo sé Yo nunca voy a olvidarte Te juro por Dios no podré Tú has sido el amor de mi vida Pero has sido también dolor Y ya no soporto otra herida Me voy amor, adiós La Destructora Amor Ya he llorado tanto, tanto Que con dos palabras Te podré decir mil veces que me iré tan lejos No te lo podrás tocarme ni con un recuerdo Aunque mi alma sienta el hielo de la soledad Nunca imaginé que este momento llegaría Por mi amor juré que siempre te perdonaría Pero tú al saber lo intento de este sentimiento Tú labas de mi vida pero ya no más Si siempre quise amarte y perdonarte Pero nada logré al fin Se ven Ojalá encuentres otro amor Que como yo te pueda amar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar Que yo a mi herido corazón Le enseñaré como olvidar El récord Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande También Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme Si no hago bien Pero por usted me muero Sí Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su amor Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su amor Pero No me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Y como siempre Mi amigo ¡Besos! 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 Producciones Belena La supertienda de la música Barbería Barbería Rocky Style Adiós ya me voy Es mi despedida Creo que es lo mejor Así no puedo Continuar Siempre estoy triste Todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí Tan solo el olvido De tu parte DJ Dione Soy hombre como tal Tengo muchos Defectos Luego a Dios que a ti Te mande el hombre Perfecto Soy solo un pobre humano Que un día Su amor te entregó Y a cambio se ha quedado Sin nada Solito quedó Quiero ser Quiero ser Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mí Voy a olvidarte Quiero sacarte de mí Aunque muchas cosas pasaron Donde quiera que estés Escucha esta canción Seven Tú también me abandonaste Tú también me abandonaste Cuando más necesité Son tampoco los claveles Que iluminan los senderos Los caminos Los caminos Donde voy Cuando el árbol cayó La golondrina emigró De su tronco hicieron leña Y hasta la abejita voló La destructora Abeja tú Llamabas dulce vida A la miel De nuestro error Volabas con tus alas blancas Derrochando fantasías Enamorada y sin amor Abeja sin miel Árbol triste yo Muñequita tú Traficante yo Tú también eres abeja Que hay que perdonar Tú también hiciste leña De mi corazón Mis lágrimas Son chispitas que te van a odiar Malaleña Tú me hiciste llorar Adiós amor Adiós amor Que te vaya bien Aunque sea una vez Mis lágrimas Son chispitas que te van a odiar Malaleña Tú me hiciste llorar Se ven Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te buscaba para hablarte Mira cómo estoy Si mi vida ya no es vida Porque ella me ha destrozado El corazón Con el tiempo Con el tiempo la olvidé Con el tiempo la olvidé Si ahora quieres llorar No, no, no Hazlo tú un día y señor Se ven Olvida todo y ya no llores más El tiempo cura el alma y pasará Aunque sientas morir Aunque sientas caer El sol siempre alumbrará Sé que va a ser muy duro para mí Primera vez que alguien me hace sufrir Te siento que el corazón No va a querer vivir Una nueva ilusión Olvida y ya no mires hacia atrás Ya sabemos lo que va a llegar Otro amor que sin más Puede amar mucho más Y nos enseña a olvidar A olvidar Mezclando La diferencia, papá Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Se ven Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujas 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 de un arco iris Con sabor a mal La destructora La destructora Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto upfront Corinto Div alignment Sol Él Cuanto No encuentro palabras bonitas para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches me desvelo pensando en ti No te vayas de mi lado, nunca por Dios te lo pido No te vayas porque reinas un corazón mal herido No te vayas porque dejas un corazón mal herido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada Paro de mi corazón Si tú te vas, ya se vuelve el corazón Si tú te vas, me matará el dolor Si tú te vas, se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas, ya se vuelve el corazón Si tú te vas, me matará el dolor Si tú te vas, se acaba mi pasión Y dulzura en tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te vayas, a ti te tienes Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Audio España Como no somos nada ya Ahora soy lo peor de estar Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en un rincón Tan solo acuérdate Acuérdate que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Acuérdate Acuérdate No te acuerdas en un rincón 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 Yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También de ese sueño me despertó Y tiene una forma de ser Que me fascina Y una manera de actuar Que no se ve hermosa Ella tiene un no sé qué En su cara bonita Con la forma de caminar Ella también me inloca Richard Producción Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Peloritos de gatos Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Peloritos de gatos Mi ojitos de gatos Mi ojitos de gatos Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero tienes que regresármelo No te vas a quedar con ello Y no creas que es una sola cosa Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas que enredes Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tus pelos Y tu risa loca Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Tú te la llevaste Hoy respiro a medias Me estoy anficiando Por tu amor Y es por eso Que hoy te reclamo Porque vivir sin ti No puedo Y sé que tienes En tus manos Lo que es mío Solo mío Lo que me pertenece DJ De hoy Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y hoy respiro a medias Me estoy anficiando Por tu amor Se ven A veces uno no debe confiarse De todo aquel Que dice ser amigo Lo digo por algo Que a mí me sucedió Yo me encontraba Con la que más quiero Planeaba cosas Para un buen futuro Pues obviamente Hablábamos De nuestro amor Ella gritaba Con amor Que me amaba Y que me quería Y yo le dije Con temor No hables duro Vida mía En ese instante Salió Un amigo Que decía Los escuché hablando A los dos Y en mí puede Confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser Siempre ha existido La traición Puedo jurar Puedo jurar Que un día lo oí Diciendo cosas Sin motivo Y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo Solo hay uno Y es el corazón Amigo Solo hay uno Y se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Ay nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos Y se llama corazón Son, 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 son Amigo solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo La destructora Yo juraba Nunca más enamorarme Pero el tiempo Me dio un regalo mejor En silencio Una niña yo encontré Solidaria con su novio Terminó Él no valoraba Sus sentimientos de niña Pero a su vida Le ha llegado Le ha llegado un nuevo amor Es imposible encontrar Es imposible que Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegar en sueños contigo Mi veneno se encuentra en tu mar Tenerte para mí es muy lindo En tu mar No quiero que llegue el final No quiero que llegue el final Navegar en sueños contigo Mi veneno se encuentra en tu mar En tu mar Tienes a mí No sé qué estarás pensando Tienes a mí en tu mar Como si un beso Tienes a mí en tu mar Tienes a mí en tu mar No quiero que llegue el final Tienes a mí en tu mar Tienes a mí en tu mar Hoy tengo que llorar, pero de alegría, hoy tengo a quien amar, mejor compañía, hoy tengo a quien amar, mejor compañía. Se ven, vete de mí, vete lejos, vete de mí, no te quiero, vete de mí, vete lejos, vete de mí, no te quiero, no te quiero. Minesis y Apa, la única Night Game del Estado Bolívar. Si un día pudiera yo, entregar el mundo a tus pies, no lo dudaría mujer, todo te diera, bajaría la luna y el sol, para que alumbre nuestro amor, y lo que por ti siento hoy. Nunca oscurezca, por tu amor, en lo más profundo del mar, donde no han podido llegar, yo iré a buscarte con loca pasión, porque me estoy muriendo por tu amor, y un beso tuyo sería lo mejor. Que le puedo ocurrir, a mi vida infeliz, con un beso curarías mi dolor, inténtalo, y no te vas a arrepentir jamás. Mira que yo, llevo mucho tiempo amándote, se puede ver, en tus ojos que algo sientes por mí, decídete, deja esos amores que vienen y van. Si no me falla, si no me falla el corazón, toda la vida te voy a querer, toda la vida te voy a adorar, y en otros brazos nunca me verán. Si no me falla el corazón, cuando esté viejito te mostraré, que así como hoy te quiero, te querré, pasan los años y jamás mi amor, inténtalo. Y no te vas a arrepentir jamás, mira que yo, llevo mucho tiempo amándote, se ven, se ven. Me has condenado a refugiarme en otros brazos, me has condenado a buscar otros amores, me has obligado a mirarme en otros ojos, pero en los tuyos te veré de día y noche, porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente, un sentimiento que era solo para mí. ¿Cómo es posible que me hayas tirado así? Me tienes de rodillas porque sabes de mi amor por ti, me mandas que mire otros ojos, porque no serás de mí, por Dios no sientas miedo. Yo creo que si merezco ser un salmo de tu Biblia, sé que mañana serás mía, no importa que hoy me hagas sufrir, porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente, un sentimiento que era solo para mí, porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño, ese sueño yo voy a desvanecerlo, si Dios te dijo que naciste para mí. Nuestros amigos, Alejandro Viseño, Pedro Espinosa, y el embajador Luis Hernán Sancel. Eduardo Farina, el diseñador gráfico. Yo sigo en Sáenz, Carlos Mayarino, y Ray Giles, en Ecuador. Audio España. DJ Dionis Mee. Cuando quisiera poder pronunciar tu nombre, para que sepas y no dudes que eres tú, la que me quiere convencer que hay más amores, que no me puedes entregar tu juventud. Pero vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente, un sentimiento que era solo para mí, porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño, ese sueño yo voy a desvanecerlo, si Dios me dijo que naciste para mí. Si piensas que es verdad todo lo malo que dicen de mí, te invito a hablar conmigo, para que me puedas conocer, y veas que en mi alma buena, no existe la intención de hacerle daño a tu inocencia, feliz serás de ser mi dueña, no importa que hoy me hagas sufrir. Pero vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente, un sentimiento que era solo para mí, porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño, ese sueño yo voy a desvanecerlo. Si Dios me dijo que naciste para mí, pero vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme, y a arrepentirte de haber puesto en otra gente, un sentimiento que era solo para mí, porque vas a amarme, y aunque mires tu futuro en otro sueño, La Destructora